¿Qué tal amigos de AventuraTV? Sean todos muy bienvenidos a un nuevo segmento de esto que hemos denominado la Vuelta al Paraguay en moto. Como habrán visto en el programa anterior, recibí de parte de la Asociación de Motociclistas Cristianos a nivel global una nueva moto con la cual voy a continuar Dios Mediante haciendo lo que ya estábamos haciendo, pero a partir de ahora iríamos a Nuevas Fronteras Dios Mediante lo cual vamos a seguir mostrándoles a través de este programa y por medio de este canal y así poder seguir compartiendo un mensaje de esperanza y a su vez ir mostrando la belleza natural, cultural e histórica no solo de nuestro país, ahora también de otros lugares. Así que a partir de ahora comienza lo que habrán visto en el video anterior, Rodando con Propósito. Muchas muchas gracias a todos por el apoyo de siempre, espero sigan gustando los videos que estamos elaborando y a su vez los invito a seguirnos en las redes sociales, en el canal de YouTube Rodando con Propósito, donde también podrán ver todo lo que ha sido la Vuelta al Paraguay en moto y podrán ver los siguientes videos y a su vez en el Instagram Rodando.con.propósito. Sin más, los dejo con el siguiente segmento. Bien amigos, ¿cómo están? Bueno, me emocioné y ni siquiera di inicio a este video, así que bienvenidos a todos a este nuevo video que es bastante especial porque es el primer viaje de esta nueva moto. Primer viaje mío con ello también, así que acá vamos a hacer los primeros 120 kilómetros, ya tiene 142 kilómetros, el resto lo hice en encarnación, haciendo un par de vueltas, probando, yendo a hacer los documentos. Así que gracias a Dios vamos súper bien, estamos en este momento, acá vamos a pasar a María Auxiliadora y vamos rumbo a Ciudad del Este, donde vamos a dejarla. Voy a ir a buscar a Mille, a Asunción y voy a volver para poder hacer la entrega a la persona que va a tener a Mille a su cargo. Así que bueno, para mí también es un privilegio poder ceder esa moto a que otra persona pueda estar usándola. Sé que lo va a usar de la mejor manera porque es un pastor y él va a estar recorriendo, visitando a sus contactos con Mille, así que va a seguir cumpliendo su propósito que es el de poder seguir trabajando para Dios. Lo que sí les confieso es que como todavía no me acostumbro a este asiento, estoy medio agalambrado, así que bueno, ahora hicimos una parada para descansar un poco, retomar fuerzas, hidratarnos y continuar ruta. Aquí les presento formalmente, esta es la nueva máquina que nos estará acompañando en los próximos videos y con quien haremos las próximas rutas. Aquí comienza oficialmente rodando con propósito. Nueva moto, nuevo proyecto, nueva etapa, mucho más por recorrer y sin duda muchas aventuras más. Nueva moto, nuevo proyecto, nueva etapa. Bueno amigos, tuvimos que hacer una pequeña paradita para cargar combustible, eso sí es algo que tiene esta moto, que no tiene marcador de combustible. Entonces uno tiene que más o menos ir calculando por kilometraje y como yo todavía no lo sé bien, entonces bueno, menos mal que previmos y trajimos combustible por las dudas. Así que bueno, ahora sí, ya cargamos a seguir ruta. Muy bien, ahora sí estamos listos para continuar el viaje. Aproveché también a cambiar la batería de la GoPro, así continuamos filmando el recorrido hasta Ciudad de Aleja. ¡Suscríbete! 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 ¿Estás en casa? Yo estoy en casa Prepara el mate que estoy llegando Beso Bueno, dale Eiza sin duda es una de las cosas que más disfruto al ir llegando a casa Gracias a Dios llegamos muy bien Ahora si amigos, hasta aquí el video de hoy Si les gustó, denle me gusta y no se olviden de suscribirse al canal En el próximo video, el último viaje junto a Mille Gracias por ver el video